Niña, dame tu amor, que no ves que sin ti no podré, no podré resistir. Mira, te escribo esta carta, por ella sabrás lo que yo, lo que sufro por ti. Vuelve junto a mí, ven a darme tu amor, que no ves que sin ti moriré de dolor. Niña, ven junto a mí, necesito tu amor, ven, ven hacerme feliz. Niña, mira como sufro, sin ti tal vez moriré, ven, ven juntito a mí. Niña, te estoy esperando, yo, yo te haré feliz. Vuelve junto a mí, ven a darme tu amor, que no ves que sin ti moriré de dolor. Niña, ven junto a mí, necesito tu amor, ven, ven hacerme feliz.